5 Agárrense señores, la ONU dice que la banda haitiana, los 400 Maguoso, usan traficantes dominicanos para adquirir armas de fuego. Informes de la ONU revelan que la República Dominicana funge como puente para el tráfico ilícito de armas luego de Estados Unidos. Entre los hallazgos del penal de expertos de las organizaciones de las Naciones Unidas, ONU, que estuvo en Haití, se destaca el auge del tráfico ilícito de armas de fuego utilizadas por las bandas armadas que controlan y azotan el empobrecido país caribeño desde hace más de dos años. El vacío institucional y de seguridad y los débil controles de las fronteras constituyen en un entorno favorable para que los delincuentes, incluidos los narcotraficantes, identifiquen sus actividades delictivas en Haití. El informe del penal revela que Estados Unidos es el principal suplidor de armas de fuego de todo tipo, seguido de la República Dominicana, país que funge como puente para el contrabando y vendedor directo a las bandas peligrosas, como la llamada los 400 Guasso. La mayoría de las armas de fuego y municiones que circulan en el país caribeño, se fabrican o se adquieren originalmente en los Estados Unidos y llegan a Haití directamente desde los Estados Unidos o a través de la República Dominicana, cita el documento de la ONU. Además señala que los bandilleros pueden adquirir pistolas, escopetas y rifles semiautomáticos de 5.56 milímetros y la munición correspondiente del mercado ilícito haitiano o de la República Dominicana, pero las bandas más grandes han venido intentando adquirir material específico desde los Estados Unidos usando canales directos, por ejemplo, la adquisición de armas de fuego de mayor calibre, incluidos fusiles antimaterial de 12.7 por 99 milímetro, ametralladoras ligeras y municiones con EFA u otros calibres poco comunes. El informe además señala que por su relativa proximidad, la presencia de una considerable diáspora haitiana, los precios bajos y los escasos controles de la adquisición realizadas hacen de los Estados Unidos una atractiva fuente de material para los portadores de armas de Haití. El penal además precisó que la gran mayoría de las incautaciones han sido realizadas por las autoridades de los Estados Unidos y se han llevado a cabo en Miami, una ciudad que es uno de los principales puntos de salida de bienes en contenedores en dirección a Haití y también el único lugar de los Estados Unidos desde que los barcos transportan bienes de segunda mano a Granel, Haití. La ONU precisa que estos buques salen de astilleros situados en el río Miami que el penal visitó y se ha usado para traficar armas y municiones. Haití indicó además que ante esta situación las autoridades de los Estados Unidos han reforzado los controles y han incautado diversas armas y municiones que se dirigían a Haití por mar y aire. Citó además que entre enero del año 2020 y julio del año 2023, la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos interceptó 15,938 cartuchos de municiones de varios calibres, así como 35 receptores y 59 armas, incluida 45 pistolas, una escopeta, 12 rifles y una ametralladora. El penal precisó que aunque la mayoría del tráfico de armas no se detecta, las incautaciones de autoridades dominicanas y haitianas han realizado recientemente varias incautaciones en sus repetivos lados de la frontera. Indicó además que estos casos a menudo incluyen material adquirido originalmente en los Estados Unidos y traficado hacia el mercado ilícito de la República Dominicana. Pese a ser menos lucrativo que las importaciones directas procedentes desde los Estados Unidos, adquirir material del mercado ilícito dominicano sigue siendo una opción alternativa ya que un rifle semiautomático de 5.56 milímetros que cuesta entre 500 y 700 dólares en los Estados Unidos puede venderse por unos 2.500 dólares en la República Dominicana o entre dos y tres veces esa cantidad en Haití. Los expertos de la ONU aseguran de manera particular que varias bandas, en particular la de los 400 Mawozo, cuyo territorio es el más cercano a la frontera, están usando a traficantes dominicanos para adquirir armas de fuego y municiones. Otros casos investigados por el penal de la ONU incluyen detalles de redes que utilizan a oficiales corruptos, incluidos agentes de la policía, funcionarios públicos y familiares de las autoridades locales, para facilitar el flujo del tráfico a través de la frontera. En la mayoría de los casos observados por el penal de la ONU, el tráfico ilícito se realiza en el paso fronterizo de Villidaré, donde la mayoría del comercio oficial de bienes entran en Haití desde la República Dominicana. Un trueque de pistolas por drogas de Jamaica. Otra vertiente del problema haitiano es la importación de drogas desde Jamaica y el tráfico histórico de marihuana procedente de Jamaica a Haití por mar, se ha convertido con el tiempo en un comercio de armas por marihuana. Con esto, la ONU establece que la disponibilidad de las armas de fuego en Haití aumentan la desestabilización en toda la región. Según las fuentes en materia de seguridad regional que investigan, la cuestión 18 kilos de marihuana pueden intercambiarse por una pistola aproximadamente 2 mil dólares dado al especial nivel de demanda de este tipo de armas de fuego en Jamaica. En este sentido, la ONU también habló acerca de policías que venden sus armas y fabricación casera. El desvío de armas de las arsenales nacionales por robo o pérdida ha hecho que las armas y municiones de la policía terminen periódicamente en manos de delincuentes y miembros de bandas. Entre el 2012 y 2023 se reportaron pérdidas o robadas una de 2.500 armas de fuego de la policía. Pese a que las bandas atacan regularmente a agentes policiales y les roban las armas, los expertos de la ONU señalaron también que algunos agentes también han estado vendiendo sus propias armas de fuego y municiones. A esta situación se le suman las armas de fabricación casera. El penal dijo que documentó la presencia de armas de fuego de fabricación privada, conocidas como arma fantasma, y en varias incautaciones recientes, encontró varios receptores inferiores de fabricación industrial y de control numérico por computadora usados en el asemblaje de estas armas. La ONU alertó que esta tendencia relativamente nueva es sumamente preocupante y constituye una importante dificultad para las actividades del control de armas en los Estados Unidos y el calibre, ya que las armas fantasmas pueden fabricarse con relativa facilidad mediante la adquisición de piezas a minoristas en línea con la que se eluden los procesos de control aplicables a las armas de fuego manufacturadas. Además, no están realizadas, por lo que son imposibles de rastrear. El tráfico de armas y municiones es una de las principales causas de la aplicación del control de las bandas y los niveles extremos de violencia armada en el país caribeño. Por el momento, estas han sido todas las informaciones obtenidas en torno a este caso. En lo más adelante, lo mantendré informado y notificado ante cualquier otra novedad con relación a esta o cualquier otra noticia, así que lo invito a dejarme su humilde opinión debajo de este video en la caja de los comentarios acerca de lo que usted opina con relación a esta noticia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!